Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México llegaron a la isla de Cozumel para llevar a cabo un proyecto sobre la evolución del suelo y su comportamiento a través de su erosión y conocer más sobre la evolución de la península de Yucatán y sus alrededores en los últimos 500 años. La doctora Elizabeth Soreiro Rebolledo, investigadora titular del Departamento de Edafología del Instituto de Geología de la UNAM, nos dio los detalles. Pues nosotros tenemos un proyecto que trata de ver cómo evolucionan los suelos de la, tanto de la península de Yucatán como de las áreas aledañas, con el objetivo de ver diferentes tipos de cosas, ¿no? Los suelos, cómo se comportan en el paisaje, cómo se erosionan y al mismo tiempo determinar los diferentes estratos de roca calcárea y que nos hablan sobre la evolución de la península y de los alrededores en los últimos quizá 500 mil años. ¿Viene con estudiantes? Sí, así es. Tenemos aquí a cinco estudiantes, a un colega técnico académico y a una chica que nos acompaña local de la universidad local. ¿Estarán en varios puntos de la península o únicamente directamente aquí a Cosumel? Aquí vamos a quedarnos todo este tiempo, toda una semana trabajando directamente aquí. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias.